Parece mentira como se va el tiempo Y es la primera vez que te vi Te amo tanto Niña usted no se imagina ¡Ya no se imagina! ¡Cuanto la pienso! ¡Dijay Flex! ¡Cuanto la pienso! ¡No niga! Niña usted Ayúdenme ¡Vista! Ve que estoy muerto por su amor Mi vida perfecta es contigo Es contigo Es contigo Mi vida perfecta es contigo Es contigo Es contigo Es contigo yo me siento como hoy en el mismo cielo Si no me encuentras pero te he pegado al fuego Me tienes enredado porque ya voy en el fuego Y no hay palabras para decirte que te quiero Fue la inspiración de mi lírica y mi labia Te veo con cuatro y me muero en la rabia Con rechicero me envuelve de su magia Y me pone a viajar hasta la vía Mi vida perfecta es contigo ¡Gracias! ¡Suscríbete! Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Mi vida perfecta es contigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suntí ¡Suscríbete! Bajo la calle como un perro abriendo, como quisiera que me dieras un momento, pa' conocerte, pa' respirar tu aliento, que ese perfume violento, moranto. Tu chica buena es para irte a vacaciones, para que te la quinteres, moteles, controles, pa' luz a rímeras, habitaciones, hacerte de un joven como un joven de posiciones. Yo me enamoré de ti, viviré por ti, soñaré y heriré. Yo me enamoré de ti, viviré por ti, soñaré y heriré. Y me hace, ayúdeme, que te estoy muerto por tu amor. Mi vida perfecta es contigo, es contigo, es contigo. Mi vida perfecta es contigo, es contigo, es contigo. Si ya, this is nigga, lanza y vista, just keepin' it real. Natural, 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 amor natural. Vista, psycho, lanza y nigga, just keepin' it real. Hey, DJ Flex! Hey, DJ Flex! Oh, yeah. Hey, DJ Flex! 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 Gracias por ver el video.